Sucedió en Michoacán durante el fin de semana. El ejército y las policías federales y estatales ya lograron recuperar la carretera 4 Caminos a Patzingán y otras vías bloqueadas por presuntos manifestantes en protesta por la irrupción de autodefensas en la zona que realizaron estas quemas. Las autoridades restablecieron la vialidad en las carreteras de la zona e instalaron puntos de revisión y vigilancia para evitar nuevos bloqueos y devolver la tranquilidad a la ciudadanía de la región centro de la Tierra Caliente. En un comunicado, el gobierno de Michoacán destacó la coordinación de los gobiernos federal y estatal para atender la situación. El pasado viernes ocurrieron diversos hechos de violencia en 4 Caminos y a Patzingán después de que se presentaron integrantes de los llamados grupos de autodefensa en las comunidades de Antunes y Úspero, municipio de Parácuaro. En respuesta, habitantes de Parácuaro que rechazan las autodefensas comenzaron bloqueos y quema de vehículos en diversos puentes y cruceros de la carretera 4 Caminos a Patzingán. En varias partes de la ciudad fueron incendiadas tres tiendas de conveniencia y provocaron daños en oficinas de la Presidencia Municipal de Patzingán. En un comunicado, el gobierno de Michoacán informó que los elementos de las fuerzas federales colaboraron en el retiro de vehículos. Este domingo hubo tranquilidad en Patzingán y la circulación sobre la carretera 4 Caminos a Patzingán estuvo fluida. Algunos ciudadanos se manifestaron para exigir el retiro de las autodefensas. En Nueva Italia se presentaron grupos de hombres armados que se identificaron como autodefensas. Llegaron a la plaza principal e invitaron a la población a unirse a su movimiento. Desconocidos colocaron un transporte de carga cerca de la caseta Feliciano sobre la autopista Siglo XXI. Elementos militares se presentaron, lo retiraron y se normalizó la circulación héliceo.